Nos parece relevante el número, es decir, más de 46.000 jóvenes han manifestado su interés en hacer compatible el estudio y el trabajo. El estudio y el trabajo hoy es un matrimonio para toda la vida y nos parece que también están dando una señal de compromiso fuerte. Este programa también, quizás no previsto, pero va a generar que los jóvenes que participan acá terminen los estudios este año, están obligados a terminar los estudios este año 2012 y están obligados a reinscribirse para seguir estudiando el año 2013. No hay desarrollo del empleo en el sector con mayores dificultades de inserción laboral si el Estado no hace algo. Es decir, el mercado no le resuelve el problema del empleo a los jóvenes, por eso tienen las tasas de empleo más altas, hay problemas, está claro que si no hacemos algo, si el Estado no toma alguna iniciativa, digamos, en la cual genera condiciones para que haya mayor apertura al empleo juvenil, el empleo juvenil va a seguir en tasas más altas. Y el segundo elemento de la hipótesis es que no alcanza con un instrumento, que hay que hacer diversos instrumentos que con uno solo no alcanza. Nosotros ayer en el Consejo de Ministros, que trató el tema del presupuesto, reafirmamos prioritariamente nuestro proyecto Jóvenes en Red interministerial, pero no son los mismos jóvenes que están aquí, son otros jóvenes que también necesitan empleo, pero que necesitan otras cosas, además, quizás antes que conseguir empleo. Está Compromiso Educativo, está FPV de la UTU, estamos pensando en enviar una ley de empleo juvenil que sea más marco, digamos. O sea, hay diferentes instrumentos porque esta población es heterogénea y requiere diferentes medidas. Me parece que la gran señal aquí está en buena medida dirigida también al sector privado. Es claro que el sector privado está desaprovechando una gran oportunidad que es flexibilizar desde el punto de vista de la carga horaria, las posibilidades, los llamados, la convocatoria a trabajadores jóvenes que podrían constituirse en un recurso humano de altísima calidad. Lo decía Roberto recién, ingresar a un joven hoy a una empresa significa ingresar a alguien que ya maneja todos los recursos desde el punto de vista tecnológico, está absolutamente familiarizado con el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque así es el mundo de hoy. Y por tanto, buena parte del hecho de que estos jóvenes no elijan trabajar, porque muchos de estos están optando por trabajar y pueden no hacerlo, porque probablemente provengan de sectores de ingresos medios. Buena parte de la decisión de permanecer exclusivamente estudiando deviene de que no ha habido todavía comprensión de parte del sector empresarial de que hay que flexibilizar la carga horaria para poder brindar oportunidades laborales a jóvenes que quieren trabajar. Esto sería una cuestión de ganar, ganar para todos. Francamente permitiría ganar a las empresas, ganar a los jóvenes, ganar al conjunto de la sociedad, seguir avanzando en fortalecernos en el capital humano, digamos. Y me parece que este es uno de los grandes mensajes que este programa pone sobre la mesa.